Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Oliver y vamos a revisar nuestro siguiente tema de geometría euclidiana que es Teorema de Pitágoras Teorema de Pitágoras Y seguramente me van a decir, oiga profe, otra vez el Teorema de Pitágoras No se cansan de explicar el Teorema de Pitágoras Me lo vienen explicando desde la primaria, la secundaria, la prepa Y voy a ver el Teorema de Pitágoras en la uni Pues a lo mejor y sí Si vas para una ingeniería y llegas a ver álgebra Ahora, no dudo ni tantito que vayas a ver el Teorema de Pitágoras ¿Sale? Pero por ahora tienes que estudiarlo para tu examen de admisión Tú debes de saber primero que el Teorema de Pitágoras se aplica única y exclusivamente A triángulos rectángulos A aquellos triángulos que tienen en tu interior un ángulo de 90 grados o un ángulo recto Únicamente se aplica a ese tipo de triángulos ¿Ok? El Teorema de Pitágoras Nos dice que un triángulo rectángulo cuenta con dos catetos Y una hipotenusa La hipotenusa es aquel valor O aquel lado que está enfrente de mi ángulo recto Algunos de ustedes lo conocen como el lado más largo de los tres También es una definición válida Ajá Pero Lo más correcto es decir que la hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo recto También contamos con dos catetos Que obviamente son los dos lados que me quedan Ajá El cateto A y el cateto B El cateto 1 y el cateto 2 No hablo de cateto opuesto y cateto adyacente Porque eso ya tiene que ver con trigonometría Y no estamos viendo trigonometría Estamos viendo el Teorema de Pitágoras ¿Ok? Entonces tenemos el cateto A y el cateto B La hipotenusa generalmente está relacionada con la letra C Y cuando Pitágoras desarrolló su teorema Pues dijo que la suma de los cuadrados de los catetos Es exactamente igual al cuadrado de su hipotenusa O en otras palabras se lo expresó como C cuadrada Es igual a A cuadrada más B cuadrada Fórmula que seguramente ustedes han visto hasta el cansancio Y han de decir, ya estoy harto Güey, ya, ¿no? Pero así es, ¿vale? C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada Y a partir de ahí Nosotros en nuestros problemas del Teorema de Pitágoras Debemos de conocer al menos La medida de dos de los lados Y con eso nosotros podemos encontrar El lado que nos hace falta Ya sea que nos haga falta la hipotenusa Un cateto o el otro cateto ¿Ok? Y para eso pues se utiliza la fórmula Y hay que hacer despejes o los despejes necesarios Para poder resolver este tipo de problemas Si yo quiero despejar C Pues me queda C igual a la raíz cuadrada de A cuadrada Más B cuadrada Porque simplemente el cuadrado se pasó al lado derecho Usando raíz cuadrada ¿De acuerdo? Si yo quiero A Para sacar el cateto A O para sacar el cateto B Ahí les va el trucazo Que seguramente ya saben ¿Ok? Para sacar A y para sacar B Siempre comienza con raíz Siempre comienza con C cuadrada Siempre llevan resta Y obviamente aquí llevan la otra letra Elevada al cuadrado Si voy a sacar A Aquí adentro va B cuadrada Si aquí voy a sacar B Aquí adentro va A cuadrada Pero en todo lo demás coinciden ¿Ok? Para no meterme en tanto rollo con los despejes Ahí están las fórmulas Hay que aprendérselas Al rajatabla ¿Ok? ¿Va? Bueno Entonces vámonos de lleno a resolver problemas Porque más que la teoría Nos vamos a ir a la práctica Nos dice ¿Cuál es el valor de la hipotenusa De un triángulo rectángulo? ¿Ok? Entonces problema 1 ¿Cuál es el valor de la hipotenusa De un triángulo rectángulo? Isóceles Isóceles Si cada cateto vale 6 centímetros Ok Entonces Tenemos un triángulo isóceles El triángulo isóceles Recuerden que tiene dos lados iguales Y nos dice que cada cateto mide 6 centímetros Estos son los catetos La hipotenusa es esta Y es de hecho la que nos pide su valor Nos pide el valor de la hipotenusa Nos pide el valor de C ¿Cuánto vale C? ¿Sale? Entonces Como me pide la hipotenusa Y tengo el valor de los catetos Esta es la fórmula que voy a utilizar ¿Ok? Tenemos que C Es igual a la raíz cuadrada De A cuadrada más B cuadrada ¿Cómo elijo mi cateto A y mi cateto B? Lo elijo indistintamente Como yo quiera Como a mí me plazca Este va a ser A y este va a ser B O este va a ser A y este va a ser B En este caso Todavía hay menos problema Porque los dos valen lo mismo ¿No? Pero Aunque midieran Diferente los catetos Puedo elegirlos como yo quiera A y B o A y B Como prefieran ¿Ok? ¿Sale? Entonces vamos a sustituir datos Para mí A vale 6 De aquí arriba Y para mí B vale C6 De acá ¿No? Entonces sustituyo C es igual A la raíz cuadrada De 6 al cuadrado Más 6 al cuadrado Elevo al cuadrado Los valores 36 más 36 ¿Sale? Ahí está Y entonces C es igual A 36 más 36 Son 72 Aquí pueden pasar Una vez que llego A esta altura De tener ya El resultado De la suma Adentro de la raíz Aquí pueden pasar Varias cosas Si la raíz cuadrada Al yo sacarla Me da un número entero Ese número entero Es el valor De la hipotenusa Por ejemplo Que aquí adentro Me hubiera quedado Un 100 Pues la raíz de 100 Es 10 Y 10 Es la hipotenusa Si aquí me hubiera quedado Un 16 Pues la raíz de 16 Es 4 Entonces 4 Sería la hipotenusa Si me da un número entero Esa raíz Entonces ese entero Es la hipotenusa Pero aquí Da la casualidad De que la raíz de 72 No me genera Un número entero La raíz de 72 No me da un número entero Me da un número decimal Cuando eso pasa Cuando eso pasa Las respuestas Por lo general En los exámenes No se muestran En decimal Ajá Los exámenes Estandarizados Generalmente Las respuestas Cuando las raíces No son exactas No se muestran En decimal Podrían mostrarse Pero generalmente No es así Entonces Hay dos posibilidades Hay que revisar Si este radical Si esta raíz cuadrada De este 72 Se puede simplificar ¿Ok? Entonces entramos A un proceso Que se llama Simplificación de radicales ¿Ok? Tengo un video En mi lista de reproducción De matemáticas 1 Donde explico a detalle Cómo se hace La simplificación De radicales Y cómo comprobamos Que en efecto Esta raíz de 72 Si tiene una simplificación Porque no todas las raíces La tienen Cuando no la tienen Se queda así el resultado Si esta raíz No tuviera Una simplificación El resultado De la hipotenusa Sería raíz de 72 Centímetros Porque estamos trabajando En centímetros ¿Ok? Pero en este caso Esta raíz Si tiene simplificación Entonces Si no saben Cómo se simplifica Una raíz Por favor Les invito A que busquen En mi lista De reproducción De matemáticas 1 El tema de simplificación De radicales Y entonces Se van a dar cuenta Que la raíz de 72 Se puede expresar También como 6 raíz De 2 Centímetros Porque estamos trabajando En centímetros 6 raíz de 2 Si lo saben hacer Hagan la simplificación Y se van a dar cuenta Que es 6 raíz de 2 Si no la saben hacer Entonces Busquen el video Que les platico O el video Que ustedes quieran Y entonces Podrán llegar Al resultado correcto ¿Ok? ¿Va? Entonces Pónganse bien truchas ¿Sale? Realmente resolver El teorema de Pitágoras No genera Mucho problema Simplemente Pues hay que estar Ahí a las vivas ¿No? Hay que estar Ahí a las vivas Para que no Haya ningún problema ¿Ok? ¿Vale? Entonces Ahí está Vamos a ver Otro problema Pongan mucha atención Porque también Dependiendo del problema Es como se aplica El teorema de Pitágoras Ok Vamos dando aquí Su pequeña limpieza Porque Tiene que quedar Pues reluciente Para nuestro siguiente Episodio épico Ok Creo que ya está Vale Entonces Les voy a leer el ejercicio Espero que Que lo vayan Lo vayan Este Analizando Para que Vean como se va a resolver Dice Dice Determina la longitud De la altura De un triángulo equilátero Con lado De 6 centímetros Ok Nuevamente Determina la longitud De la altura De un triángulo equilátero Con lado De 6 centímetros Ok Nos dice Que es un triángulo equilátero Equilátero ¿Qué significa que sea equilátero? Que tiene Los tres lados Iguales Ok Yo aquí me dibujo todo prangana ¿Va? Pero Vamos a ver Ok Ahí está Entonces Tengo un triángulo equilátero Cuya medida De los tres lados Es la misma Por eso Se llama Equilátero Ok Nos dice Que Cada lado Mide 6 centímetros 6 de aquí 6 de acá Y 6 de acuya 6 centímetros Por lado ¿Qué nos pide El problema? La Altura De ese Triángulo equilátero La altura De un triángulo equilátero Se mide Desde la parte media Desde la mitad De uno de sus lados Hasta El vértice Contrario Es decir Desde la parte media De uno de sus lados Hasta el vértice Contrario Esta línea Punteada Que yo estoy dibujando Es La altura Y esa es la medida Que me está pidiendo Mi problema ¿Ok? Entonces Yo elegí esta altura Pero si pongo El punto medio Aquí En este lado Y trazo La línea punteada Hasta este vértice Mide lo mismo Es la misma altura Y lo mismo sería De aquí a acá ¿Ok? ¿Sale? Me están pidiendo Esa altura Y quiero que se den cuenta Que cuando yo Hago este trazo De la línea punteada Donde marco Perfectamente la altura Ese triángulo equilátero Que yo tenía Inicialmente Se partió O se dividió En dos Triángulos Rectángulos Uno aquí Y otro acá ¿Sale? Cuyas medidas De esos triángulos Rectángulos Son igualitas Son idénticas ¿Ok? ¿Vale? Entonces Nuevamente Un triángulo equilátero Se puede partir O se puede rebanar O se puede dividir O se puede cortar En dos Triángulos Rectángulos Iguales ¿Ok? Entonces ¿Qué me queda? Extraer uno De estos dos triángulos Para poder sacar La altura Si yo saco El triángulo De la derecha El triángulo Rectángulo De la derecha ¿Ok? Aquí está El ángulo De 90 grados ¿De acuerdo? Yo sé Que esta medida Es de 6 centímetros En otras palabras La hipotenusa De este triángulo Rectángulo Es de 6 centímetros ¿Ok? Yo sé Que este lado Que viene siendo La altura Que necesito calcular Pues está representada Con la letra X ¿Ok? Está representada Con la letra X Pero me hace falta Un dato Me hace falta El dato De aquí abajo ¿Cuánto mide este lado? Bueno, a veces A veces Aunque parece obvio No siempre lo vemos ¿Ok? No siempre lo vemos Si nosotros tomamos en cuenta Que aquí Este puntito De donde empecé a medir En otras palabras Me tengo que acordar Me tengo que acordar Que aquí Acuérdense Acuérdense de su formulario ¿Si? Sustituyendo Tendría entonces B es igual A la raíz De 6 al cuadrado Porque eso es lo que vale C Menos 3 al cuadrado Porque eso es lo que vale A Elevo al cuadrado Ambas cosas 6 al cuadrado Son 36 3 al cuadrado Son 9 Tengan mucho cuidado aquí Porque Este cuadrado Solamente afecta al 3 El 3 se eleva al cuadrado Pero aquí El menos No se vuelve positivo ¿Sale? Porque yo sé Que les han dicho Seguramente En alguna faceta de su vida Que todo número Negativo elevado al cuadrado Es positivo Pero ojo Es positivo Siempre y cuando Ese cuadrado También afecte al negativo Y aquí no está afectando Al negativo Solamente está afectando Al 3 Para que El negativo Fuera contemplado Dentro del cuadrado La expresión Tendría que estar así Si yo tengo Esta expresión En paréntesis Donde el paréntesis Abarque al negativo Y al 3 Entonces aquí sí Con toda confianza Es positivo Pero así Como lo tenemos Ahorita en el ejercicio Por supuesto que no Por supuesto que el cuadrado Solamente afecta al 3 Por lo tanto El resultado Sigue siendo negativo Entonces Ojo con ese tipo De detallitos Porque no queremos No queremos que la vayan A arreglar gacho Ok Restamos 36 menos 9 ¿Sabes? Restamos 36 menos 9 Eso me da 27 B es igual A la raíz De 27 Y volvemos a lo mismo De hace rato Se puede simplificar Ese radical Porque no es No me va a dar Un número entero Eso lo tengo claro Se puede simplificar Si se puede simplificar Lo simplifico Y si no Pues así se queda Pero en este caso Se puede B es igual A 3 Raíz de 3 Entonces yo les invito A que si no se acuerdan Cómo se simplifican Las Los radicales Entonces Investiguen En mi lista De reproducción De matemáticas 1 Cómo se hace La simplificación Nada más Tiene la cuestión De añadir Las unidades de medida Centímetros Porque la altura Está dada En centímetros Las demás cantidades Están en centímetros Pues la altura No tiene por qué cambiar De unidad de medida ¿De acuerdo? Entonces básicamente Así Así es como funciona Este asuntillo De El teorema De Pitágoras Creo yo que Pueden seguir Revisando Problemas Del teorema De Pitágoras Sin ningún Contratiempo ¿Ok? Y podrán salir Adelante Con sus Ejercicios ¿Sale? Entonces Ahí está Hay que Trabajarlo Y hay que revisarlo ¿Ok? Nos vemos en un próximo tema Cuídense mucho Saludos a todos Y estudien mucho Que ya Ya es hora Adiós ¿Qué? Trabajarlo